¿Sigue empiezo de que no queremos tener hijos? Eso, y ahora hablamos los dos. Quedamos en no tener hijos. Hola. Ay, mi amor, tan chiquita, tan indefensa. Lucha, Mateo. Lucha, lucha por tu vida. Yo sé que eres fuerte. Eres un guerrero hermoso y vas a salir adelante. Mi bebito lindo, tú eres mi alegría. Tus ojitos bellos, tus manitas, tu sonrisa. La dirgen te cuida, puedes descansar. Cierra ya tus ojos, es hora de soñar. Lucha, Mateo. Lucha, mi amor. Mi amor, por fin llegas. Me quedé muy preocupado cuando me dijiste que te ibas a quedar en el hospital. Ay, sí, mi amor. Mateo pasó muy mal anoche y quería vigilar que nada grave le pasara. Mateo, ya hasta le pusiste nombre. Bueno, solo para que no sea solo el bebé con displasia broncopulmonar. Es mejor ubicarlos con un nombre. Tú eres una doctora muy entregada con sus pacientes, pero ¿no te parece que te estás preocupando de más? No, mi amor, me preocupo exactamente lo mismo que me preocuparía por cualquiera de mis pacientes. Y entonces, ¿por qué no se los deja hasta las enfermeras? Ellas hacen muy buen trabajo. Mi amor, quiero ocuparme personalmente de él. ¿Qué tiene de malo? No, nada, mi vida. Solamente que siento que estás poniendo demasiado empeño en ese bebé. No te encariñes. Porque tarde o temprano se lo van a llevar. Sí, lo sé. Ya es tarde. Me voy a trabajar. Trata de descansar y ya te deje listo el desayuno. Eres el más lindo, mi amor. Porque te amo. No, el rato. Sí. Te quiero. Aquí tienes, Mateo. Vas muy bien, mi amor. Estás reaccionando muy bien al tratamiento. Eso. Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Pasa que extraño a mi mujer. Como últimamente te he visto poco, vine a traerte la comida. Ay, mi amor. Eres muy lindo. Oye, pero ahorita estoy un poquito ocupada. Bueno, pero en algún momento vas a tener que comer. Así que para decidir. Bueno, sí. Ahorita comemos. Oye, quiero presentarte a Mateo. ¿Quieres conocerlo? ¿Sí? Bueno, pero antes tienes que lavarte las manos y te voy a prestar una bata esterilizada, ¿va? Vamos. Míralo, mi amor. Mira este angelito tan indefenso. ¿Y cómo está? Bien. Ahí va. Ha reaccionado muy bien al tratamiento. ¿Quieres tocarlo? Tócale su manita. Tócalo, mi amor. No es de cristal. Bueno, llores, Mateo. Me apretó con su manita. Sí. Sí. Mateo es muy fuerte. Y está luchando por su vida. Él nos escucha. Y sabe que estamos aquí para ayudarle. ¿Verdad que sí, mi amor? Hola, Mateo. Es la primera vez que te siento. ¿Sabes? Eres un guerrero. Y lo estás haciendo muy bien. Aunque muy pronto te vas a ir de aquí. Pero vas a ser muy feliz. ¿Verdad que sí, mi niño? Mi bebito lindo, tú eres mi alegría. Tus ojitos bellos, tus manitas, tu sonrisa. La Virgen te cuida, puedes descansar. Cierra ya tus ojos. Es hora de soñar. Uy, ¿qué pasó? El bebé ha mejorado con el tratamiento. Sí. Creo que ya está listo para irse. No. No, Lucas, tenemos que seguir monitoreando sus pulmones. Falta poco. No digo que ya se lo lleven, pero falta muy poco. Ahora que lo veo así contigo, se ve tan tranquilo. Mateo es un angelito. Susana, no te encariñes con él. Es solamente un paciente más al que hemos sacado adelante. No me estoy encariñando, Lucas. Solo le estoy dando fuerzas a Mateo para que siga luchando. Y seguirá muy bien. En estos meses ha mejorado muchísimo. ¿Qué pasa, chiquito? Ven. Entró buenísimo. Oye, hoy amaneciste de muy buen humor. ¿Será porque se acerca nuestro viaje de aniversario? Sí. Sí, eso por un lado. Pero también es que Mateo ya está mucho mejor. ¿Ya se curó? Bueno, no está curado del todo. Porque con la displasia broncopulmonar hay que seguir un tratamiento y estar monitoreando al bebé. Pero, pues, ahí va. Y va muy bien. Es que has hecho un trabajo estupendo. Por eso te amo. Porque eres la mejor. Gracias, mi amor. Gracias por la paciencia que me tienes. Oye, ¿sigue empiezo de que no queremos tener hijos? Eso, y ahora hablamos los dos. Quedamos en no tener hijos, en cuidarnos el uno al otro. ¿Será caso que estás cambiando de opinión? No, no, para nada. Solo fue una pregunta. No me asustes con tus preguntas. Ya sabes que a mí no me gustaría tener hijos. Así estamos bien. Gracias.